Segunda parte ya. Convoca ese otro monstruo. Convoca otro monstruo y ya, ya gasté mis dos acciones así que entro a la fase de batalla. Obligatoriamente tengo que pegar con todos y escojo con quien comienzo. Empiezo con ellos, pego tres y simplemente se tienen que anotar los daños. Tres acá y dos acá. Simple. Luego pega a él, le viene acá uno daño y acá dos. Y se gira. Y se gira. Termina el turno y empieza otra vez él. Y así la secuencia es bastante simple. Digamos, y más bien sí, solamente hay que pensar un poco las reglas dependiendo de cada efecto que se ponga. Digamos, y acá viene y... Ponlo acá porque es que se casi mira. Bueno, es que es más estratégico acá, pero bueno. Ya, digamos, invoco al cerdo. Ya, el cerdo es lo máximo y va y... Por ejemplo, el efecto del cerdo es que lo giras y se come tu maíz. Literalmente se come tu maíz y te voltea el campo. Ya, por siempre. Para siempre o hasta que yo activo otra carta que la... Que la pueda voltear. Ya, el hecho de que te gira un campo no significa que no puedas utilizar este campo nunca más. Ya. Puedes invocar monstruos acá y lo que sea. Edificios, no importa. Ya. Pero esto, o sea, pero digamos, en este caso influye bastante porque este deck requiere mucho, pero muchos campos de maíz. Ya. Ya, y ese... Entonces, por ejemplo, este ya no tendría... Este ya no tendría tanta defensa como antes. Uno menos, por eso. Ajá, tendría uno menos de defensa. Ya. Él, digamos, si tuvieras comido el otro campo de maíz de al lado, él tendría aún más defensa. Ya, sí, sí. Además de esto, digamos que... Digamos que él se está a punto de morir y me da igual y no cambio. Se puede reemplazar a cualquier criatura que quieras. Ya. Pero, si es que esta criatura hubiera hecho fluk, no puede reemplazar. O sea, yo puedo, digamos que esta criatura está, yo de mi mano puedo reemplazar esto, o sea, la pila de descarta y esto va. Claro. Simple y cuando no haya hecho, o sea, no esté volteada, no haya hecho fluk. No haya hecho fluk. Correcto. Ya. También hay que diferenciar que es diferente cuando una carta hace fluk y se sienta después de pegar. Es diferente. Porque cabe un caso en que esta carta llega al control del adversario. Digamos, viene acá y digamos, esta carta viene y su efecto es, cuando llega puedes descartar una carta y se roba a una al lado. Ya. Ya. Esta carta sigue estando sentada, pero no está, pero no sigue flukiada. O sea, entonces, sí se puede reemplazar por otra. Claro, claro. Sí se puede. Porque no ha sido flukiada. Solamente está sentado después de pegar. Ya, correcto. Pero no puede pegar porque está sentada. Ya, entiendo, entiendo. Ya, y esas son las reglas básicas de cómo jugar y... Hasta que hayan que tener... Hasta que se hagan los 25 puntos de vida, estrategia y bla, bla, bla. Chanchito. Y básicamente se fue. Ya, está bien. Listo.